Misiones más... Con respeto, cabrón Métete en mi mente y aprende la lección Si no sabes de mi vida, pues chitón Y escucha, déjate esa lucha interior tuya para ti Que yo no tengo la culpa de que tu vida sea una mierda Un tirado de mierda, un paleto de mierda Estudado en su música que es una puta mierda Tal, observa, conoce Tener cultura no se empezar en la cultura A los doce es tener interés en el otro mundo Redondo, más grande y que nadie te conoce Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi ¿qué tal? De fondo tenéis una mierda de partida Es un bombardeado fail, por así decirlo Mitad fail, ¿vale? Porque a la racha de 15 me matan sin apuntar Más o menos Y bueno, me gustó bastante la partida Porque como duraba 3 minutos y terminé bastante bien La partida, un 30 a 1, ¿sabes? Dije, bueno, va, voy a usarlo para un gameplay cortito, ¿vale? Que es para, bueno, explicaros que Que yo el subfusie casi nunca lo uso Aunque cuando empecé el blackout Siempre, siempre llevaba subfusies Que igualmente me sigue encantando, ¿sabes? Pero Pero para reventar, reventar de verdad Para sacarme nucleares Me gusta más un fusil de asalto Pero bueno Lo que iba a decir es El hecho de que No tengo capturadora Y estoy castigado, ¿vale? Entonces tiré y que sube, ¿sabes? Pero bueno, voy a conseguir que Que me grabe algo Ángel, ¿vale? Que ya dejé su canal en la descripción En el anterior vídeo Que tengo partidas cuartas de modo cine Tengo alguna nuclear sin recargar Algo así O una nuclear ballista No sé, la verdad Tengo partidas ahí guardadas Así que Tranquilos Que tarde o temprano subiré Pero lo que he pensado es Que también podía subir Algún vídeo Explicando cómo Sacarse un bombardeado, ¿vale? Para los que no hay Saben que ha sacado un bombardeado De Tortilla Joder, tío Encima tú, David, te la sacas Sin apuntar, ¿sabes? O sea, parece una vacilada Es puro vicio Si tú te vicias aquí En contra de todos Acabas aprendiendo cosas ¿Sabes? Lo sabéis todo, tío, ¿sabes? Es como si juegas en casa Pues... Buah, es que no sé Cada vídeo me explico Como el puto culo Así que bueno Así que Seguramente haré un mit Y hasta la otra, chavales ¡Wow!